Quiero emborrachar mi corazón En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa es siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos Mi copalzar para olvidar Mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Angustia Por lo tanto, es� Salz Un saludo El pech Un saludo Todo lo que abandona Nuestra Un saludo Gracias.